Biss, I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, that's all, but my run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming to something, that's why I ain't calling. Pues... en 3, 2, 1, hormigón! Sí, este es jamón me la pela, tenéis cara de no haber visto hormigoneras, trabajar una jornada completa, entera, pa ganarte unas dos pelas. Un par de pelas, tú tienes cara de haber visto telenovelas, hermano tú me la pela, ¿qué vienes de que te has criado en las favelas? No en las favelas, pero sí que he visto en los cables cordoneras, y en las malas buenas, y no me importa lo que hubiera, un abrazo a mi hermano y pocas malas maneras, y pocas maneras, por mucho que la griten no va a ser muy buena, y yo no he visto hormigoneras, con la depresión que tenía, yo solo vivía dentro de ellas. Sí, vivías dentro de ellas, qué triste la grita solo tu colega, sí, yo también he estado en depresiones, y no lo grito ni en batallas ni en canciones. He gritado en la rima del Reckles, porque en esta vida siempre te apoya quien te quiere, Yo solo quiero a la persona que no pertenece. No, y yo no tengo nada, a veces quien te quiere y a veces quien te tiene no tiene nada. Y no me importa, lo veo en la mirada, dos pasos y otra cara falsa. Porque no tiene nada, no lo tiene todo, y tú eres un mongolo con la cara equivocada. Haces así con la cara, tan lento que no te pilla el radar. Que no te pilla el radar, haces así con la cara, porque él es sin cara. Sí, este jambito que viene de pijito con el zara. Es una pared de pladur, yo tengo dos caras, una buena y otra para gente como tú. En la vida he vivido tanto que ahora estoy viviendo un déjà vu. Y yo viví cuando salí del ataúd, no me importa así, mejor me curo en salud. Cuando salgo de aquí, sí, porque vuelvo a ver la luz. Y la veo mejor que tú, y la veo mejor que tú. Si no eres serio, no te pongas solo, te gritan tus compañeros. A mí me gritan mi colega a verte luego, porque es el único que no se corre en silencio. Sí, solo le gritan sus compañeros, si no tienes compañeros, no has hecho nada bueno. Sí, sí, he tomado loras de pan y pastillas de buplofeno. Y por eso tiene compañeros, yo de bebé estaba solo, abrazaba el sonajero. Ahora me junto con gitanos y camellos y el día de mañana no seré uno de ellos. Pues mejor has seguido el camino elegido y no el equivocado. Yo he seguido el camino iluminado, mira como rapeo a mi hermano. Sí, mira. Como rapeo, vaya alcance. Dice Ram y sus colegas vuelven a gritarle. Tiene muchas ganas de ganarme. Tú ya perdiste contra mí en la vida cuando te llevaste el cáncer. ¡Tiempo! En tres, en dos, en uno. ¡Ruido por la réplica! ¡Va! ¡Va! Empiezan ellos ahora. ¡Tres, dos, uno! ¡Lombriz! ¡Lombriz, vaya mierda! Ni que llevara toda la vida bajo tierra. Si disparas al palo y erras. Y ten cuidado, que al final las piernas tiemblan. Las putas piernas tiemblan, no tiemblan el casquillo. Yo soy hombre de guerra. Hoy le estoy metiendo garra. Me follo a estas dos pedazos guarras. Limando con guarra, guarreando. Trayendo siempre el contenido preparado. Y él está disfrutando, le está enseñando a su madre que está jugando con Cristiano. No le enseño a mi madre nada. Ella me ha enseñado en la vida que no hay que creer en las miradas. Y tú no te enteras de nada. Yo he venido a rapear, no a contar mierdas preparadas. Preparadas, otra P para cojones. Está soltando escritas en todos los patrones. A mí tus escritas me sudan los cojones. No puedes atrapar a un león con la trampa de ratones. León con trampa de ratones. Yo trago una muñeca a los ojos dos botones. Sí, están mirando toda mi boca en la sangre a borbotones. A borbotones goteando. Yo he llenado el charco, me estaba desangrando. Me han visto perder, pero el monstruo del lagonés no tiene miedo a cruzar el charco. No, porque nadie pueda encontrarlo. Yo lo he estado buscando. Ya es verdad que no encuentras tan fácil. Es más difícil que ser tan frágil. Lo has estado buscando. Aquí todos somos amigos y vivimos entre extraños. Estás para un apaño. Aquí quien más te quiere es el que te hace más daño. ¿Te hace más daño? Pues déjame decirte, tu vida es un engaño. Hablabas de Cristiano cuando baja al parque el puto Roberto Carlos. Es Roberto Carlos porque se ha pasado la vida estafando. Yo no soy Roberto Carlos, te voy a matar a palos porque esto es jockey australiano. Y aquí te está estampando el jockey que se lo estaba preparando. El golpe. Estaba tensando la bola y me di contín de golpe. El jockey cojones, esa preparada no vale. Barajo de las opciones. Yo me siento Platón porque vivo entre nociones. Vives entre nociones por esa tradada de pe que vivía entre cinturones. Sí, dice Dios porque lo soy. Lo saben todos los colegones. ¿Los colegones de qué? ¿Los que te quieren ver vencer? ¿Os quieren ver vencer? A mí en cambio no me gritan porque me quieren escuchar bien. Deja de engañarte a ti mismo. No te quieren escuchar bien. No te quieres escuchar ni tú mismo. Ese es el problema principal. Y yo no quiero ganar, no lo quiero demostrar. ¡Tiempo! Gracias. ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo llevan regles y nobles! ¡Ruido para Talja y para FNX! ¡Ruido para Talja y para FNX! Gracias por ver el video.